Muy buenos días a todos, hoy quiero darle gracias a Dios por tu vida, por mi vida, por las bendiciones que tenemos en el día de hoy. Deseo de corazón que tu día sea un día maravilloso, que las puertas de los cielos sean abiertas con muchas bendiciones. Que hoy sea un día en el cual sonrías, en el cual des gracias a Dios por tu respirar, por tu hablar, por tu mirar, porque te levantaste con fuerzas, porque te levantaste viendo la creación del cielo y por eso y por mucho más, hoy bendigo tu vida. Gracias papito Dios por todas las personas que están viendo este video y por todas aquellas personas que cada día te dan gracias. Bendiciones.